Música Pero eso es un ataque directo, alguien que quiso lastimarte Y evidentemente no se quien, no se por que Pero bueno, aqui estamos, ayer como todas las noches terminamos el noticiero de Imagen Televisión Tomé mi coche, vivo muy cerca de Imagen Televisión y tambien muy cerca de Grupo Formula en la colonia Florida Y me subía a mi coche, es una camioneta propiedad de Imagen Televisión, una camioneta Jeep, Cherokee Que desde el 2017, desde enero de 2017, puso a mi disposición Grupo Imagen Porque te acuerdas que en aquel entonces, difundimos una serie de reportajes sobre el reclusorio norte Y producto de esos reportajes, recibí una amenaza, única amenaza que he recibido desde entonces, al día de hoy Lo comenté con mis jefes de Imagen, porque fue un trabajo, sacamos en Imagen, lo comenté con Olegario Vázquez Aldir, con Ernesto Rivera Y yo voy a decir así, contra mi voluntad, me dijeron que vamos a poner escolta y un auto blindado Y yo dije, no, 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 yo, si algo me aprecio y algo celebro en mi vida es haber podido vivir 65 años La edad que tengo sin escoltas Pero acepté la camioneta Y es la camioneta que manejo en las noches, la manejo yo Salgo a mi casa, es un trayecto de 7, 8, 8 minutos Bajé por Avenida Universidad Llegué a la calle de Minerva, donde están los viveros de Coyoacán Ahí hay una vuelta a la izquierda Ahí di la vuelta A la izquierda, de inmediato adelante volví a dar vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia, Colonia Florida A esa hora no hay nadie Serán unos 400 metros por Hortensia Topa con pared con la calle de Tecoyotica Que es una calle que corre paralela Ahí di vuelta a la izquierda De ahí deben ser unos 300 metros de casa Perdón si me equivoco con las distancias, pero más o menos Y ahí al dar la vuelta, donde hay una taquería Donde hay un estacionamiento, que por cierto clausuraron esta semana Venía un coche adelante de mí, muy lento Yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando la estación, qué sé yo Me di cuenta que el coche que estaba adelante me iba muy lento Y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más Disparos secos Y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta Una persona, creo recordar, con una chamarra blanca, con rojo Algo traía en la cara, no sé si era un casco, era una capucha Porque yo, evidentemente, me incliné hacia la derecha Y siguieron disparando No paré el coche Levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo La motocicleta disparaba contra el parabrisas del coche Creo que nunca paré Pero supongo que habré disminuido Ya no escuché disparos, levanté la vista Y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta Arranqué, evidentemente con las manos temblando Bien a bien no sabía qué hacer Y había llegado a la esquina de la calle de Olivo Y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa No sé por qué, intuición, qué sé yo, di vuelta hacia la izquierda Ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas No sé por qué, pero la primera persona en la que te enseñé a llamar fue a ti Saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano Y no supe qué hacer Dije, me bajo del coche, sigo circulando, el coche no va a llegar No va a alcanzar a dar la vuelta y llegar a mi casa Y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo Vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones Y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una privada Le dije a la persona de seguridad, al vigilante Que vio todos los impactos en el coche que se me dejaba pasar Por cierto, iba a ser el trámite de levantar el teléfono De aquí en anuncio, soy fulano de tal, ve el coche Y me dice, pásenle Y por fortuna estaba Manlio en su casa y ahí estuve De inmediato nos comunicamos con las autoridades Llegó de inmediato el jefe máximo, qué tipo él y qué personas De la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México A tranquilizar Llegaron después unos peritos Presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México Me dijeron que la ha descrito a la delegación Álvaro Obregón Porque esa parte es Álvaro Obregón Más tarde llegó la fiscal Guadalupe Moreno Quiero enviar mi solidaridad Enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva Que ayer fue víctima de un atentado Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves Y lo celebramos porque Es un periodista, un ser humano Pero además es un dirigente de opinión pública De un daño A una personalidad como Ciro Genera Mucha Inestabilidad política Desde luego lo principal Es que nadie debe ser Molestado Afectado, dañado Y A nadie se le debe de agredir Y mucho menos quitarle la vida Que es lo más sagrado La vida humana Entonces enviarle A Ciro un abrazo Tengo información Que se Está haciendo la indagatoria Desde Anoche Se está haciendo la investigación Le corresponde al gobierno De la Ciudad de México Y ya tiene Este Un avance Ya hay La identificación De una moto De un vehículo Y se va A Llevar a cabo Toda la investigación Como Lo hacemos Siempre Que no quede Ningún atentado Ningún crimen Sin castigo Entonces Vamos a Darle seguimiento A este asunto Y lo más importante Es expresar Nuestra solidaridad Decirle a Ciro Que no está solo Y esto Lo hago por convicción Porque Tenemos diferencias Son Notorias Son de dominio público Las vamos a seguir teniendo Pero Es Completamente Reprobable Que Que se atente Contra la vida De cualquier persona Y en este caso De un periodista Como Ciro Gómez Leija Entonces Dicho todo esto Repito Se está investigando Ya La jefa de gobierno Está actuando El Jefe de la policía La fiscalía Del Distrito Federal Ya se está Haciendo la Investigación Y vamos a estar Informando Básicamente El gobierno De la ciudad Va a estar Informando Sobre Este Caso Tenemos esta conferencia Las capacidades operativas Y de investigación Para detener a los responsables De este lamentable Y cobarde Hecho El centro de comando Y control poniente Emitió la alerta De disparos En la colonia Florida De Álvaro Obregón De manera inmediata Los mandos de la policía Llegaron al lugar Encabezados también Por el subsecretario De operación policial Él acudió al sitio Junto con un equipo especializado Para recabar información Posteriormente Se incorporó un equipo De la subsecretaría De investigación E inteligencia policial En el lugar Donde se recuperaron Los castillos percutidos Se inició la investigación Y asimismo derivado Del análisis De las cámaras de videovigilancia Se cuenta con la siguiente información Los responsables Viajaban a bordo De un vehículo Color negro Y una motocicleta Color negro Con naranja Tripulada por dos personas Se pudo verificar Que la motocicleta Ya venía Al señor Ciro Gómez Leiva A las 11.02 Se observa el paso De la camioneta Sobre Avenida Universidad Y metros atrás Se puede ver nuevamente Un vehículo Que posiblemente Va siguiendo también Al periodista La agresión ocurre A las 11.10 De la noche Por parte de los tripulantes De la motocicleta mencionada Después del atentado A las 11.12 Se observa el paso De la motocicleta Sobre Avenida Insurgentes Al norte Barranca del Muerto Y Parroquia del Oriente A las 11.18 Se le observa Sobre eje Ocho Sur Entre Coyoacán y Amores El seguimiento Nos permite ubicar La unidad Hasta cruzar el perímetro Del Estado de México Donde continuamos trabajando Ya en coordinación Con las autoridades De dicha entidad Tengan la completa seguridad Que no vamos a descansar Hasta detener a los responsables Y esclarecer estos hechos Como ya lo mencionó La doctora Pedimos su apoyo Y comprensión Para mantener En secrecía La mayor cantidad De datos posibles De esta investigación Tenemos muchos datos reservados Pero los avances Los iremos compartiendo Ya estamos trabajando En conjunto con la Fiscalía General Del Estado de México Y obviamente Con la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Donde ayer Inició la carpeta de investigación Prácticamente de manera inmediata Gracias Inicción de preguntas y respuestas Con Carlos Abarro del Heraldo Buenos días a todas y todos Sé que es muy pronto Pero es necesario preguntar ¿El móvil de este intento de homicidio Está relacionado con la profesión De Ciro Gómez Leiva? Al momento no podríamos especular Sobre el móvil No tenemos un móvil aún Vamos a botar Todas las líneas de investigación No solo para saber el móvil Sino para saber Cuántas personas hubo involucradas Cuántos vehículos hubo involucrados Desde cuándo se estaba planeando Este ataque, etcétera Pero lo darán ya Las investigaciones muy puntuales Y concretas que hagamos Con esta buena coordinación Que tiene con el gobierno federal ¿Saber si Ciro Gómez Leiva Estaba en el mecanismo de periodistas O va a haber alguna Coordinación justo por este tema? Desde ayer la doctora La jefa de gobierno Me instruyó Montar un dispositivo de seguridad Para el señor Ciro Gómez Leiva Y para su familia Mismo que está instalado Y que vamos a asegurarnos De que así continúe Y reciba toda la protección Tanto él como su familia Y por último En la escena de este delito ¿Cuántos casquillos se encontraron? Al momento dos En el lugar No descartamos que haya más Justo en el lugar Donde hay una agresión Hay dos casquillos Evidentemente hay más Que no están en el lugar Y que vamos a recabar Pero por supuesto Hay más de dos casquillos Muchas gracias Gracias Muy buenos días Gracias Secretario Jefa de gobierno Ya hablan de los casquillos Que encontraron Pero se hablaba Que los disparos También pudieron haber surgido Del automóvil Que venía detrás de la camioneta ¿Eso está confirmado? No está confirmado Lo que vamos a hacer Es esperar los peritajes De la Fiscalía General de Justicia Que están trabajando De manera diligente Desde el día de ayer Para saber exactamente La trayectoria De los disparos Y de dónde Provinieron Lo que está confirmado El momento es que El copiloto De la motocicleta Es quien efectúa los disparos No descartamos Que haya disparos Desde otro vehículo Pero ya nos lo confirmarán Los peritos Luego del lugar de los hechos ¿Hacia dónde se dirigió El auto y esta motocicleta? Dicen que se dirigieron Hacia el Estado de México ¿Ya están ustedes En coordinación Con las autoridades De aquí y entidad? La motocicleta se pierde En el Estado de México Es el último lugar Donde la tenemos Aproximadamente a las 11 Con 12 minutos En el Estado de México Y estamos trabajando Con la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México Por supuesto La Secretaría de Seguridad Del Estado de México también La vigilancia La protección Que van a dar Tanto a Ciro Gómez Leiva Como a su familia Será de manera permanente De cuántos elementos Se trata Van a estar acompañados Quisiera conservar El número de elementos El dispositivo de seguridad Que existe por la seguridad De él y de su familia Pero desde ayer Que instruyó la jefa de gobierno Que tuviera seguridad Está montado el dispositivo Y vamos a garantizar La seguridad de él Y de su familia Lo que él necesite Van a estar ahí ¿Ha tenido comunicación directa Con Ciro Gómez Leiva? Sí, hablé ayer en la noche Y hoy en la mañana también Estamos en directo Escuchando esta conferencia De prensa Encabezada por la jefa De gobierno de la Ciudad de México Y también el secretario De seguridad y protección Ciudadana Omar García Harfuch Ya está en la sesión De preguntas y respuestas Pero se ha dado a conocer Hasta este momento Lo que tiene La propia fiscalía Y la Secretaría de Seguridad En cuanto a las investigaciones Tras el atentado Que sufrió El periodista Ciro Gómez Leiva Ayer a las 11 de la mañana Con 10 minutos aproximadamente Recuperamos el audio De esta conferencia Por las versiones Por cómo se habla Por cómo se dice A veces de los medios En torno a quienes Critican el sistema ¿Qué nos puede usted decir doctor? No, no No debe ser así Porque desde el gobierno federal Y desde el gobierno de la ciudad Se protege la libertad de expresión Y todo el apoyo a los periodistas Podemos no estar de acuerdo Pero por encima de todo Está la labor que realizan Que es indispensable Para la democracia Y la protección Por parte del gobierno Y no adelantemos nada Sino hagamos una investigación Profesional como nos corresponde Donde incluso no se podría descartar Que el móvil venga Del crimen organizado No podemos decir nada a la fecha No especulemos Sino sencillamente Hagamos la investigación Que tenemos que hacer Y además Ciro Gómez Leiva Todos los periodistas Tienen el compromiso Del gobierno de la ciudad De la secretaría Y sé también Que de la Fiscalía General de Justicia Para llegar a los responsables Y que sea una investigación transparente Gracias doctor Gracias Buenos días a ambos Ya entonces La Fiscalía General de Justicia Capitalina Abrió la carpeta de investigación Una denuncia por parte De Ciro Gómez Leiva Se abre la carpeta De investigación Y están en coordinación Con la Secretaría de Seguridad ¿Por qué delito Se inició la carpeta doctor? Perdón Tentativa de homicidio Tentativa de homicidio Y en ese sentido Con las aportaciones Que hoy tiene la policía Capitalina de investigación Ustedes estarían haciendo Una investigación alterna A lo que hace la Fiscalía Es coordinada Siempre es coordinada No trabajamos La Secretaría por un lado Y la Fiscalía por otro Sino siempre estamos En coordinación permanente La ventaja que tiene hoy La policía de la Ciudad de México Es que de inmediato Inicia la investigación Se comentó ya Que la motocicleta Se perdió en el Estado de México ¿Qué hay con el vehículo este Donde se tiene detectado? Estamos trabajando todavía En varias cámaras Para determinar La última zona del vehículo También estamos reservando Varios datos sobre el mismo Mencionar también No lo comenté ahorita Pero en esta investigación También vamos a tener Una coordinación Con el gobierno de México Desde ayer estoy en comunicación Con la Secretaría Rosa Isela Hoy en la madrugada también Va por instrucciones de ella También nos está ayudando El Centro Nacional de Inteligencia Y vamos a coordinarnos Todas las autoridades Para detener a los responsables Secretario Se hablaba también De otros vehículos involucrados Ustedes en el proceso Que llevan ahorita De estas indagatorias Solamente tienen a la moto Y el vehículo No hay otros vehículos Más que pudieron haber participado No estamos descartando Ningún otro vehículo Lo que vamos a hacer Es trabajar en un análisis Muy claro Como saben esto tiene Apenas unas horas Menos de doce horas Que ocurrió el hecho Entonces queremos No dar lugar a las especulaciones Sino a una investigación Profesional, concreta Y darles a ustedes Datos precisos Este escape que hizo Al Estado de México ¿Algún municipio en particular Todavía no se tiene? Tenemos municipio en particular Si nos permiten Más adelante lo informamos En ese sentido también Si de alguna u otra manera Identificaron que ya Lo estaban esperando Al exterior de Grupo Imagen También ahí se estaría montando Algún dispositivo de seguridad Para seguir garantizando La seguridad De Ciro y de todos aquellos Que trabajan Vamos a garantizar la seguridad También vamos a tener Un dispositivo más bien Ya lo tenemos también En varios lugares De trabajo, de zona de confort De vivienda, etcétera No quisiéramos entrar en detalles Donde vamos a tener El dispositivo de seguridad Del señor Ciro Gómez Leiva Y su familia Y obviamente colaboradores Por último les preguntaría A vos no sé Quien me quiera responder ¿Podemos estar hablando De un hecho aislado? Pues más que un hecho aislado Lo que sabemos Es que fue un ataque directo Como el mismo El señor Gómez Leiva Lo dijo Fue un ataque directo Fue un ataque en su contra Entonces más que hablar De un hecho aislado Hablamos de un hecho específico Y concreto En contra de él Ahí podemos ver los impactos De bala Principalmente en los cristales Y en el parabrisas Ahí podemos ver dos impactos Se aprecian en este cristal Que es por el lado del conductor Recordemos que Ciro iba manejando Su propia camioneta Y lo que lo salvó Fue precisamente esto El tema del blindaje Ahí tiene el espejo También vemos un disparo En total fueron nueve Los impactos de bala Que tiene la camioneta En fascia En el cofre Como podemos ver ahí Parabrisas En toldo En el vidrio Que veíamos ahorita El cristal del conductor Hay dos Tres Hasta tres Se pueden ver el retrovisor Ahí estamos viendo En el cofre también Del auto que manejaba Ciro En el momento de este ataque Ayer